¡Ah! ¡Qué rico! ¡Hola, si te gusta! ¡Ah! Ahora sí, por fin salen todos los mensajitos. Ahora sí me están devolviendo la página normal. Gracias. Gracias, gracias. Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos al stream del día de hoy. Hoy día va a ser un stream bastante largo, ¿sí? Bastante, bastante largo. Un segundo, por favor. Voy a poner esto aquí en silencio. Nos ponemos cómodos. Yo voy a traer un agua. Un segundo, por favor. Voy a traer agua, ¿sí? A ver. Abismo reiniciado. Abismo reiniciado, nada más voy a decir. Ey, no voy a poner música porque por música me están jalando las orejas, ¿sí? El día de ayer creo que el stream también no va a pasar. A ver, ¿tengo algo de 160 reyes resina? ¿What? ¿300 de mora? ¿Por qué me han dado 300 de mora? A ver, encuesta paimón. Ok, no quiero ver. No quiero ver esa encuesta. Bien, voy a cambiar de ting y voy a matar al protrodagarto, ¿sí? Crepitar por montones. ¿Qué les digo a ustedes? A ver, a ver, hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Uy, esta agua está helada. Un segundo, ¿sí? Esta agua está bastante helada. Necesito agua. Vengo de la calle, vengo de cenar y tengo una sed. Mucho mejor. Hola, Ale, ¿cómo estás? Perdiendo el 50-50 con Chipirre. ¿Qué fue? Ale, ¿perdiste el 50-50 o qué? Yo la verdad no he perdido nada todavía. Ningún 50-50. Bueno, el último 50-50 que gané fue el de la... Felizmente lo gané. No voy a poner música fuera del streaming, ¿sí? Porque creo que por eso hoy tengo problemas. No lo sé por qué, pero están muy sensibles hoy en día. Me han jalado la oreja el día de hoy. No voy a decir quién, pero ya suponen quién, ¿no? Pasas el arismo de full estrellas. No, mi hermana. Llega, la línea. Propagate, no puedes correr. ¡Bam, bam! Ya desde varias versiones atrás estamos pasando el arismo de full estrellas. Desde varias versiones, ya serán unas tres, tres versiones atrás, cuatro. A ver... El abismo no ha cambiado de nada. Ahorita estoy yendo a gastar mi resina y de paso estoy yendo a mejorar a Yanfei. Mejoraré en el nivel 90, eso es lo que quiero decir. Bien, con este equipo que no tiene escudo, no le voy a poder ganar ni a Papá Noel. ¿Ustedes qué? ¿Ya se pasaron el abismo en full estrellas? ¿Ya reclamaron las protogemas? Este equipo. Esa canción me hace recordar a la escena Red of the Wild. ¿Estables? ¡Gap! ¡Order guide! ¡Gap! ¡Estabilize! ¡Shiber! ¡Hit! ¡Hit! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te mueres ya! ¡Muérete de una vez! ¡Muérete de una vez, papu! ¿Qué me dicen por ahí? No me dicen nada. Bienvenido acá a gastar algunas cuantas resinas. Recarga y maestría. Me lo voy a llevar por la recarga y la maestría esto. Me dan tres. Está de hielo el dragarto, ¿verdad? Bien, ya que gasté algunas cuantas resinas. Ya hice la de Liven, para serles sinceros. Ya hice la de Liven. Vamos a hacer el abismo, ¿sí? Bueno, el abismo comienza en la... Solo en la sala 12, ¿no? ¿Cuál es la bendición lunar? Tras causar una reacción de quemadura dentro con piro, aceleración, intensificación, propagación, florecimiento, ya. Contra un enemigo, todos los miembros del equipo obtienen un 10% de bono de daño dentro de durante 10 segundos. Ya, ok, 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 ok. Ok, me estás diciendo que en la gira va muy bien aquí, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Buena esa, no te olvides del abismo, lo dejé en el piso 11. ¿En serio? Voy a llevar a esa carosa. ¿O si llevamos a Heizu? ¿Lo tengo armado al Heizu? ¿Lo tengo armado al Heizu? 54, 134. No tiene ataque, casi 1000. Necesito su arma. Jueves, hoy ya estamos jueves. Sí, puedo mejorarle el arma. Un ratito, un ratito, un ratito. Tengo resina concentrada. Quiero mejorarle su arma al Heizu. No tengo resina concentrada. No, hoy ya no llevo a Heizu. Lástima, se pierde. Se pierde el abismo, Heizu. Quería llevar a Heizu. Bueno, al fin. 20 y lo que sea arriba. Abajo, sacarosa y lo que sea. Listo, se acabó el chiste. 20 solo. 20 solo arriba, sacarosa solo abajo. Y ya está, se hizo. ¿Qué llevamos ahí? Tantas opciones. Tantas opciones por llevar. Y yo estoy muy indeciso, ¿no? Ajá. Ajá. Va. Primera vez en mi vida que no sé ni qué llevar. O sea, tantas opciones tengo. Ni lo puede ser, me dice. Yelan y Shinkyu. Ya, a ver, vamos a ver. Ya no llevo a 20, ya no llevo a 20. Vamos a improvisar un equipo acá. Yelan, Shinkyu y Fischl. Claro, Fischl, porque si pongo a Beidou, no voy a tener ahí abajo. ¿A quién llevamos? ¿A sacarosa con quién? ¿A sacarosa con... A permafrost. Ah, no, llevamos al team que estoy llevando siempre. Que estoy haciendo el... El farmeo de toda la vida, ¿sí? Este, ¿y quién más será? Ah, Beidou. Ok, ok, ok. Vamos. Sayu y Amber, me dicen. ¿Qué era? Ni me acuerdo. Ok. Quedó un honguito, mate. Con viajero dentro, me dicen. Con viajero dentro lo utilicen en la sala 10. ¿Qué hice? No, 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 no. No, 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 no. Achado con... No, 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 no. Siu. Su. Ya. I will have order. Gather. Ya. Motion to compare. ¡Gracias! ¿Para qué quieres a Yoimiya si tienes a Yanfei? Es broma por si acaso Es broma por si acaso ¿Para qué quieres a Yoimiya si tienes a Yanfei? Ahorita me van a salir ustedes con la pierna en alto ¡El escudito! ¡El escudito! ¿Está? ¡El escudito haciendo efecto! ¿Ese escudo es Gota? ¿Y ustedes dirán no? ¿Ese escudo? ¡Aguanta un poco! ¡Aguanta un poco! ¡La última de Shogun Rider! Osmantus Wine es lo mismo que recuerdo a las 11 días sin llegar lo que quieran comprar ¡Estabilizando! ¡Esto es orden! Oh! ¿Este es hielo? ¡No! Me metió en su burbuja ¡Solidificio! La orden de Kaichu No hay esca... ¡Tenido! Quieto ahora. Vean el poder de... Los cerdos están empezando a salir... ¡Tornos a oblivión! Tienes ganas de madrearlo. Sí, porque él salta. Y tú estás ahí... Y yo más que pongo mi cara todavía... Y el Mago está... Sí, todavía se burla. A veces se sonríe todavía. ¡Tienes no estabilizado! ¡No puedes correr! ¡Vamos! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¿Qué? ¡Tienes que te empiezas! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Yanfei, Dios! ¿Para qué quieres a Yoimiya si quieres a Yanfei? ¿Para qué? ¿Para qué gastas tus protogemas en ellas? No, mentira. Mentira. Ahorita voy a decir que Shanling es mejor que Gutao. No, mentira, mentira, mentira. Una broma, una broma. Una broma. Aguanten bromas, por favor. Abajo, permafrost. Abajo, permafrost. Arriba, lo que sea. Venti y compañía, ¿verdad? Y un poco de agua. Listo. Venti y compañía y un poco de agua. A ver. Venti y agua. Y vamos a llevar a nuestro amigo Chongyun. Abajo, permafrost, ¿no? Llevamos a Shenge. ¿Qué dicen? Mona. ¿Dónde está Mona? ¿Dónde está Mona? Mona y... Ah... Shin Higeyaka. Vamos. Yo me acabo de pasar el abismo 12 con Kuki hiperbloom ahorita mismo, me dicen. Hey, papu. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Todo what? ¿Crees que puedes salir? ¡Yahoo! ¡Tenido! Swift and merciful. Submite por juicio. Alguien le dicen a los otros que también están invitados a la fiesta, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Huh. Huh. Yeah. Time for take-off. Here we go. Uh. Amo las axilas de Yelan. La peor combinación en el abismo es de los magos Idric y Concrio, son un dolor de cabeza. ¡Solidify! ¡Manifest! La fecha está en ti. ¡Wirling Snow, Kamisato Arch! ¡Solidify! ¡Tengo orden! ¡Unleash! ¡Mi apollo! ¡Solidify! ¡Lleash! Si se mueren los dos al mismo tiempo me conviene. ¡Nais! ¡Estabilize! ¡Manifest! ¡Mi apollo! ¡Emplice el abismo! ¡Decido por Destino! ¡Esto es orden! ¡Tengo Slime! ¡Delga en el... ¡Sakura Swirl! ¡Sakura Swirl! ¡Sakura Swirl! ¡Sakura Swirl! ¡Sakura Swirl! ¡Sakura Swirl! ¡Es que se mueren lasbe stereos. ¡Oh, sí! ¡Se oye! ¡Dios! ¡Más oye! ¡Sus vocals en Nice! ¡Inmeto声... ¡Por favor! ¡Tenido! ¡Bustin! ¡Rain, que se muestra tu fete! ¡¿Huh?! ¡El Silver se va a dar a la noche! ¡El Insolidio será publicado! ¡Verdad en las estrellas! ¡Unlea! ¡Wirling Snow! ¡Por aquí! ¡Los Oreos! ¡Los mató a todos! ¡Unlea! ¡No pensé a todo! ¡Lala! Bro, se los mató a todos! Cayó bien el piedrón ahí Cayó bien el piedrón ahí Anton, a ti no te pasa que el juego Te da una copa de un elemento En específico muchas veces Me da copa de ataque todos los días Creo, y copa de defensa porcentual Venosa y grandota Más grande de lo normal Bueno A punto de tener ocho copas del elemento crítico Con críticos perfectos Pero no terminas de darles uso A mí me da bono de daño físico Sin tener ningún personaje físico Obviamente tengo a Razor Pero ni lo uso Pero tengo un montón de Salimos simplemente para mostrar Y miren cuántos calis de bono de daño físico tengo Y sin embargo no Ni uno Ni uno realmente O sea Vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y eso que No, ocho, ocho, ocho Y eso que he votado varios He votado varios Simplemente me he quedado con los que supuestamente son mejores Por ejemplo Acá tiene daño recarga Daño ataque plano Daño ataque plano Probabilidad recarga Tiene daño maestría Probabilidad ataque porcentual Probabilidad daño Y su, como se llama Y su ataque plano Daño maestría Y nada más ¿No? Pero Había daño físico Pero sin Ahora Ponte Busco daño piro Ya Ponte que tenga Ocho igual ¿No? Pero mira pues O sea No me gustan O sea Algunos están Los uso porque ya Porque en fin O sea Bueno Enjuic Y yo he votado varios Pero no me deja dar Daño físico Supongo que no se lo pondré Supongo que le pondré Daño físico En ajida A veces A veces Nunca falta el detalle Ah Este es el Como se llama Este es el ¿Cómo te digo? El defiende el pilarcito ¿Verdad? Dragarto geo Abajo tengo que llevar Dendro Si o si Tengo que llevar Dendro A ver La voy a hacer sencillo ¿Sí? No me voy a complicar La vida con nada Abajo dije Abajo dije Eso no vuela Será 20 ¿Ese es el que vuela? ¿El de aquí es el que vuela? Vigía aéreo Del Asia Ya ok Si es el que vuela Estoy en duda Estoy en duda Así Vamos a probar Yo le puse defensa Porque no salía Yo le puse defensa Porque no salía Ah Disculpa Ahora Decided Decided by destiny Look at you Fruits Whirling snow ¿No? 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 ¿Qué es el que vuela? ¿No? Cate slite Think you can get away My apologies Written in the stars Embrace the ice Twirling snow ¿Ese es Krio, creo? ¿Ese era Krio, creo? ¿Ese era Krio, creo? ¿Ese es Krio? ¿Ese es Krio? ¿Ese es Krio? ¿Ese es Krio? Ni lo reconozco Nunca he peleado con esas cosas, querida ¿Ese era Krio, ¿Tienes? ¿Ese es Krio? ¿Ese era Krio? ¡Ese es Krio! ¿Estas Krio? ¿Ese era Krio? ¿Ese era Krio? ¡Ese era Krio! ¿En serio? Hubo seguido a alguien, quien controle las... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a la luz! ¡Vuelve a la luz! ¡Embrace el ice! ¡Se escribió en las estrellas! ¡Va a la retirarse! ¡Layana especial! ¡Muy apropiado! ¡Muy apropiado! ¡Nice and spicey! ¡Hah! ¡¿Qué wie esta?! ¡Estoy ad mehr! ¡Esta bomba! Est champán, Shipashライla. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me la va a matar, ¿eh? Creo que me la va a matar, ¿eh? Se me detenia el coque. Si me mataron esas cosas. No tengo healer ahí. Debería de ir con Kuki, ¿verdad? Esos perros de miércoles deberían ir con un healer ahí. Y se acaba el chiste. Llevamos a Kiki. No, Kiki no va a hacer nada. ¿A quién podemos llevar en el primer equipo? Permafrost. Y abajo fueguito. Y abajo fueguito. A ver, vamos a intentar hacerlo con este equipo. De paso que variamos. ¿Vale? 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 Veid. ¿Vale? 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 Bracificate. Vlene con el examen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno, bueno, me estaba pensando. A ver, vamos a tratar de improvisar algo, ¿sí? Así y abajo voy a llevar otro team distinto. Con Team Nari. Listo. Veamos qué tal nos va. Veamos qué tal nos va. ¿Qué piso del abismo es ese? Yo ando en el 4-3, me dicen. ¿Este es el piso 2, eh? ¿Pero crees que puedes salir? Veamos los poderes. ¡Vamos! 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 ¡Selección! ¡Hip! ¡Aquí vamos! ¡Rain! ¡Aplausos! ¡Me va a suceder lo de antes! ¡Me van a morir los personajes! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡ Kardashian! ¡Aat Kenyan! ¡Que de pronto! ¡No se engan con detailed dinero! ¡Todos點 muchos reprimos! ¡ kil Each color de blanco! ¡Por favor! ¡Para Cabel Fecharia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, vamos a pensar bien, ¿sí? Vamos a pensar bien. No sé por qué no los estoy matando rápido. Eso es de la ruleta. Lleva un healer, me dice. Sí, voy a tener que llevar uno. Estaba pensando en no llevar, pero bueno. Con sino la pasas fácil, me dice. No tengo a sino, señor. Y por favor, no me hagan bully. Bueno, no quería utilizarlo, pero bueno, vamos a ver, ¿ya? Podría llevar a Yelan ahí abajo, pero bueno. Bárbara C6, me dice. Ahora, pero... Ahora, todo lo que nos trae. Ahora, todo lo que nos trae. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quieta ahora! ¡Tienes que no me suena! ¡Ah! ¡Wetnison! ¡Games up! ¡Tienes over! ¡Horn! ¡To Oblivion! ¡Ha! 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 ¡Illusion shabber! ¡Ha! ¡Think you can get away? ¡Yahoo! ¡Bust! ¡Gatcha! ¡Bust! ¡No, my sword! ¡Let me read it! ¡Sus are about to get sexy! ¡Inazuma shines eternally! ¡Politico! ¡Here we go! ¡Time for takeoff! ¡Tienes! ¡Quiet now! ¡Rain outlines your fate! ¡No, my sword! ¡Games up! ¡Tienes over! ¡Torn! ¡Torn! ¡To Oblivion! ¡Shine down! ¡Think you can get away? ¡Ven! ¡Rain outlines your fate! ¡Metal! ¡Susas are about to get sexy! ¡Inazuma shines eternal! ¡Ha! ¡In the thunder! ¡Oh! ¡Sug! ¡Para matarlo antes! Bueno, 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 bueno. Voy a tener que cambiar de equipo. Mini permafrost Arriba puedes llevar a la show Un Jelanzu, Cross, Bendy, Bennett Y abajo a Tignari Y un Electrobueno Maestría Arriba voy a llevar No, my sword Renca, Gengza Inazuma shines eternal Illusion shatter Quietly now Life goes on Gotcha Rain outlines your fate Suze are about to get psyched Time to oblivion Busted Quietly now Go Witness the power of your walk Rain up Gengza Bumzol Now you shall perish Shine down Rain 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 Sinus are about to get Dain There is no escape Inazuma shines eternal ¿Lo matare en un minuto al pájaro eléctrico ese? Solidificado, tendré ordenado. ¡Todos, estén de vuelta! ¡Muy bien y dulce! ¡Ese es esto! ¡Vamos a la pez! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la cintura! ¿En serio te vas a poner a hacer eso? No, en el otro lado lo debí haber hecho más tiempo. ¡Chale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pero, los seres están a caer! ¡La ilusión se despegó! ¡Inazuma brinda eternamente! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Powered, games up, turn to oblivion. Illusion shudder. Vamos a light it up. Can't see. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me acaba el escudo ahí! ¿Es en serio que me mata esa cosa? 30 segundos antes debo determinarlo. ¿Esto lo determino faltando un minuto? ¡No le di miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendría que hacerlo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se te acabó tu escudo, te lo rompieron, me dicen en el anterior. Estabilizamos. Y empujo. ¡Vamos! 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 ¡Solidrify! ¡Vamos! ¡No sepulsa la la la! ¡Vamos! ¡I escucho todo! ¡Team work es cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayita! ¡MuyPC! ¡Vamos! ¡Varnos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡El equipo está preparado! ¡Suscríbete! ¡Estabilizó! ¡La orden te guíe! No lo veo. ¡Vamos añáramoslo en el cuello! ¡Muy bien! ¡Illusion shatter! ¡Rain outlines your fate! ¡Gotcha! ¡Let me leave you a... ¡Here comes the cat! ¡Rais! ¡Inazuma shines eternal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entroud There's sand, your sacrifice is ready Everybody stand back Look, I hear everything Can't see, I'll bury you One with the forest Nice in the space Stabilize Entroud Se pueden mejorar los tiempos, definitivamente Se pueden mejorar los tiempos, definitivamente Acá me faltó creer 20 segundos, 15 segundos Ya no mejoro mañana Ahorita no Ahorita no Ahorita no A ver Vale o no vale No vale esto Ataque con recarga Y daño crítico No Vida a sumare Felizmente no he farmeado Porque si no me estuviera saliendo esto con Un cáliz Me salió un cáliz Pero que cáliz es O sea Bono de daño Hidro Recarga y vida No, no vale Por las puras Con la hueva A ver, vamos a comprar deseos ¿Cuántos deseos tenemos? Ah, no he cobrado las No he cobrado las recompensas No he cobrado mis encargos tampoco Va Sería bueno llevar a Bennett arriba Y a Yanfei abajo Técnicamente es lo mismo Tendría que probarlo De ahí lo voy a estar probando Treinta deseos tenemos Treinta deseos tenemos Lanzamos por alguien Cinco aquí A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo Un segundo Creo que ya puedo Oh, oh Oh, oh Hasta aquí vamos Cincuenta deseos En el permanente Ah Cincuenta y tres Más cinco Cincuenta y ocho ¿Ustedes creen que nos salgan Cinco estrellas? Con cincuenta y ocho deseos Con cincuenta y Uy, dije dorado Se le paró el corazón, bro No Un halcón de Harry Cierra el stream Puta Que sería Un halcón de Jade Y ya Puta No sea Un halcón de Jade No, un halcón de Jade Y ya Lloro aquí de la alegría Lloro aquí de la alegría Cincuenta y ocho deseos Cincuenta y ocho deseos permanentes Ya nos faltan veintitantos ¿No? Veintidós Veintidós deseos Para el Treinta deseos Guardaditos Para Le compramos uno de estos Le compramos uno de estos Para que sea ya Cincuenta y nueve Vamos Con fe Uno Uno permanente ¿Por qué no? Van a ver que este es el ganador Cincuenta y nueve deseos Permanentes Ojo Ayer hablamos de Kaella Ayer hablamos de Kaella Ayer hablamos de Kaella Nada Pero me Me gasté La probabilidad del ataque Normal y cargado de Kaella Aumentan un quince por ciento Contra enemigos afectados Con Krio Para el año nuevo Llegas al pit Y me dicen Ya tengo cincuenta y nueve Técnicamente sesenta Me faltan veinte deseos Permanentes Y ahí no más O sea No voy a gastar más De deseos permanentes Creo que voy a llevar A Janfei En la otra parte Donde En vez de Bennett Voy a llevar a Janfei Pero quiero Buildearla mejor Quiero ponerlo Un poquito más op O sea En el otro team Donde va Tignari Va a ir Shongli Yanfei Yanfei Shanling Y ¿Qué más? Tignari creo, ¿no? Ya me estoy quedando dormido Ya Es Shongli Yanfei Shanling Y Tignari En ese team Y arriba va a subir Bennett Y me lo hago O por último Mejoramos a Najida También Que no quiero mejorar A Najida Pero bueno Creo que el día de hoy Vamos a desbloquear El nivel 90 De El nivel 90 Del De Yanfei Por cierto Me faltan Hacer mis encargos También Yo no me hago ilusiones Porque tengo 38 En pitting El estándar Bueno Yo tengo 58 Ya Por ahí Me gasté Una chapita ¿No? Una Una insignia De las tangas De Paimon Nunca lo había gastado Bueno Ya está Uno Aquí mejoramos Aquí mejoramos Para que nos den Número 60 Ya A Candance Mejoramos a Candance Vamos a mejorar a Candance ¿Sí? Mejoramos a Candance ¿Qué dicen ustedes? Sí, Anton Mejora a Candance Mejoramos a Candance Aquí Ah Pero este te pide Electro, ¿verdad? Esto te pide Electro al final Para que nos den El deseo Permanente O sea Por eso lo hago Me he quedado picón De repente me salen Mis 5 estrellas De repente Es un halcón Dejada Y Nos vamos todos felices ¿No? Illusion Show Actual Pim Rain Outline Your fate What? I'm going in Boba Get them There is no escape Now you shall perish I have a You shall see I have a Dream work Faltaría uno. Creo que me gasto una luna, creo. De repente es Kiki o Tignari. Me dicen, señor, por favor, cállese la boca. Por favor, no venga acá a salarme. Me acabo de enamorar de Yanfei. Pero también amo a Shanling. Pero también amo al Timber. Pero piensa a mí. ¿A quién? ¿A quién es el Timber Vuelta? Me ahogué, bro. Bro, me ahogué. ¿Acá había para pescar? Lo matamos con Shogun. De que está de... Ah, está de piro, ¿no? Está de piro, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a llegar a... Vamos a llegar a Shogun. Está rojito. ¡Gracias! 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 Identificado, la ordena te acompaña. Raina se muestra tu pecho. Bingo, vuelve. Bien Candace nos va a hacer ganar Nuestro primer 5 estrellas Después de muchísimo tiempo Ah, con esto tengo que llevar electro, sí o sí Sí o sí, o hay algo Que puedas romper eso cuando te pide electro ¿What? ¿No he hecho respawn todavía? 20 segundos En 20 segundos todavía En 20 segundos ¿Lo maté qué? ¿En menos de un minuto al otro? En fin ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu hermosa vida? Dale con dedo y electro Cuando esté invisible y lo estunea ¿En serio? Ni me digas que lo pruebo Ni me digas que lo pruebo No le digas que lo pruebo No le digas que lo pruebo ¡Boba! ¡Bien con el bosque! ¡Bien con el bosque! ¡Ellusión se rompió! ¿No ves? ¡Aquí en el bosque! ¡Aquí en el bosque! ¡Aquí en el bosque! ¡Aquí en el bosque! ¡Bien con el bosque! ¡Bien con el bosque! ¡Aquí en el bosque! ¡Soy todo! ¡En la tierra! ¡Inasuma brinda eternamente! ¡Bien con el bosque! ¡Bien con el bosque! ¡Bien con el bosque! ¡Ya está! ¡Me salió el logro! ¡Y me salió un piedrón! ¡Me salió un piedrón de estas! ¡Renta! ¡Renta! ¡Con un casquito de defensa! ¡Como para no perder la costumbre! ¡No! ¡También están los logros especialistas elementales! ¡Me dicen! ¡Y el sinvergüenza es un peruano guapo del que me enamoré! ¡A pesar de que una vez dijo que Sheila te amo a veces! ¡Uh! ¡Te estás acordando de varios años atrás! ¡Cuántos! ¡Dos años atrás creo ya! ¡Ya deja el pasado en el pasado! ¡Ya deja el pasado! ¡Y no nos vamos a ir de aquí! ¡Sin! ¡Nuestro deseo número 60 en el permanente! ¡Porque Gandance es God! ¡Ahí está! ¡Señores y señoras! ¡No sé qué pueda tocar! ¡De repente nos toca una espada desafilada de nivel 1! ¡De repente nos toca un 5 estrellas! ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer eso? ¿Un 5 estrellas de repente? ¡Yo quiero un halcón de Jade! ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? ¡Ni pincho pegueo! ¡Fuera! ¡Ni pincho pegueo! ¡Devuélveme mi resina esta huevón! ¡Ya no quiero nada ya! ¡Le toca Kikime! A ver, a ver, a ver... ¿Especialista elemental? ¿El retador dice? ¡Ah! ¡Golpee el núcleo del algoritmo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y está con una reacción de Endro! ¡Te pide! ¡Y elimina su invisibilidad! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡No sabía! ¡Acá también hay uno de Lego! ¡Resistencia! ¡Derrota al dragón! ¡Que haya obtenido al menos dos aumentos! ¡Aumentos! ¡Esto! 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 un protogema pero en fin yo no hago esas cosas verdad que se reinició la tienda había olvidado en talidad comprar mis deseos si ya se reinició la tienda ya gasté las protogemas también los deseos mucha ahora no sé me pica la mano por querer lanzar esos deseos son 30 son 30 deseos quería mejorar a yangfei el día de hoy pero me enamoré tanto de los deseos que dije no hoy me salen el deseo 60 algo nada bro ya será mañana que toque mejorar a yangfei ahorita resina ya no hay qué tenemos 11 de resina nada más 12 de resina me dieron puro chile me si me dieron que me dieron un plato creo que me dieron me faltan 20 deseos permanente compramos pero como olvidar el pasado si el presente me dio a un otaku muy grosso que le apuesta argentina y juega en henshin me has hecho reír me has hecho reír sobre maruf señor dame mis protogemas ya por favor 11 y media de la noche al fondo está el desafío me has hecho reír y y Le di en un glúteo Yo voy a llegar a R-58 Yo voy a llegar a R-58 ¿O qué fue? Me faltan 50.000 50.000 Bueno, prácticamente 240.000 45.000 45.000 viene a ser el 20% De todo lo que ha avanzado Bro, lo están pegando Dame protogemas En el perma me acaba de dar una constelación de mona Bueno, una constelación de mona, ¿no? Mona C4 es muy god A mí no me ha dado ninguna Ninguna, ninguna Ninguna constelación Ni nada No sé por qué voy a pensar ahora Como me ha dicho Raúl Un halcón de jade Y me voy a ir contento Su madre Ojalá que me dé el conde jade Uy, ¿por qué siempre cuando le pido algo No me da el juego? El otro día también dije ¿Me va a dar ¿A quién? A Najida, ¿no? Bueno, sí Sí me dio Najida Pero Pero no sé Tengo mona C4 Y ni la uso a mí ¿Por qué no la usas? ¿Te parece mala? No es mala ¿Les parece mala, mona? Mona C4 todavía Uf Yo felizmente No tengo ninguna Kekin todavía ¿Ustedes creen que Kekin sea buena? No le tengo mucha fe a Kekin Para serles sinceros Yo queriendo mona Constelación 4 y con la C1 A ver, ¿qué da la constelación Número 4 de mona? A ver, a ver, a ver Yo tengo Kekin se uno Y no es muy buena Que diga Y no es muy buena Que diga Yo tampoco no A Kekin no le tengo fe Discúlpeme Pero no va a haber nada Que exista En el planeta Tierra Que me den una opinión De que Kekin Es buena No Para mí no Discúlpeme, pero no Cuando cualquier miembro Del equipo Ataca a un enemigo Afectado por presagio Ya Presagio es la última No, presagio es la elemental ¿Cuál es presagio? A ver, la elemental no vota presagio Por lo visto Mantenerlo La ulti Órbita Presagio Es de la ulti El aumento del daño que recibe los enemigos Ah, ok, ok, ok El aumento de daño se llama presagio Ya, ok La constelación 4 La constelación 4 Cuando ataca a un enemigo Afectado por presagio La probabilidad crítica De ese personaje Aumenta un 15% Es buen support Aumenta un 15% Incluso si lo llevas en permafrost Te asegura totalmente Te asegura totalmente La probabilidad Si utilizan permafrost con Kekin Y lleva Por ejemplo Ayaka lleva nómada Te vas de sobra Con la probabilidad Todos los golpes Van a ser críticos Si es que llevaran Nomás le digo En las C3 Aumenta un 15% Un 15% De daño En la ulti 4 Bufea la probabilidad Si, bufea la probabilidad Pero lo que nadie sabe Es que afecta La probabilidad De la ulti De Mona Propiamente Y lo que hace Mona Y se cargue Viene más fuerza Ok Solo un último experimento Y luego Podemos tener un rest ¿Animal? ¿Hiperset? Mi heredad de Cree Yo escucho Todo Enfraud Me falta un encargo Aquí, aquí, aquí Bueno Y a la C6 De Mona ¿Qué le da? Me entró la curiosidad La 4 Mejora la probabilidad Pero la C6 Esta le da Una receta mala Creo, ¿eh? Creo que si le das La receta buena Obtienes un logro Aquí, ¿eh? Es más que fijo Vamos a leer La C4 La C6 De Mona, ¿ya? Constelación C5 Aumenta Ya, ok Perfecto Ya Retórica de la calamidad Al entrar En Torbellino Ilusorio Torbellino Ilusorio ¿Qué viene a ser? ¿Cuál es Torbellino Ilusorio? La ulti no tiene Torbellino Ya, bueno, bueno Debe ser la ulti O la elemental Torrente Ilusorio Torbellino ¿Por qué estoy leyendo Torbellino? Porque ya estoy cansado, ¿verdad? Torrente Ilusorio Mona obtiene un aumento Del 60% De daño En su próximo ataque Cargado Por cada segundo Que se mueve ¿Es en serio? No me parece Tan chistoso Esa C6 Pero es que tiene que ser Una C6 Que se sienta, ¿no? O sea Pero acá dice El daño recibido Disminuye un 35% Al salir de él El efecto dura 3 segundos A 10 Dura 3 ataques O 10 segundos Habrá que quedarnos leyendo Un largo rato Torrente es el sprint de Mona Torrente es el sprint de Mona No sabía Gracias por... Gracias Gracias Bien amiguitos Damas y caballeros Lo voy a dejar hasta aquí Nada más La C6 Deseado Si se siente Si, la he visto Si He visto hasta en videos de YouTube Que la C6 De Shao Le da permaulti, ¿verdad? Aquí Mientras Shao esté bajo los efectos de azote De todos los males La ulti Golpear Dos o más enemigos Con ataque descendente Una carga adicional Y elimina su tiempo de espera Claro Le da permaulti Y elimina su tiempo de... Un segundo Un segundo Zona Grace Salió una lisa C3 ¿En serio? Oye, está dando puro banner De la 1.1 Está dando una lisa C3 ¿Cuántas lisas tengo? C0 Felizmente Pero Bárbara la tengo C3 Kandan C5 Sara Gorou Sayu C6 Me acuerdo todavía Me acuerdo todavía Dije yo Voy a sacar a Sayu Porque no la tengo Y mira Hasta dónde se me fue la mano C4 Traía C1 Dori C1 Porque en fin He hecho el evento Y en el evento me dio la C1 Cookie C0 Razor C3 Con ley C4 Toma C2 Xinjiang Me acuerdo que un amigo Todavía me decía Antón Vas a sacar la chinchance C6 Te odio Amber Sacaros Y así Y así damos la vuelta Yo tengo Bárbara God C6 Que rico Eso en el abismo Te ayuda bastante Esa Bárbara C6 Es muy buena Para mí es buena Es mejor C6 De Bárbara Que la de Kiki Para mí Esa parte De los beneficios De Shao Que lo bajaron En el lugar En el que estaba ¿Qué personajes han sufrido Un nerf Bien Bien descarado? Shao me dicen ¿No? Y también he estado leyendo La C6 De Jutao El otro día Jutao se vuelve Invencible No voy a farmear cristales Mañana ya será todo Sí Yo me voy a ir Ya En fin No da permawulti Porque mientras La ulti está activa No genera partículas Ese es el detalle ¿No? Si ya me estaba dando cuenta Ya Dale Yo me despido Cuídense bastante Un fuerte abrazo Para todos ¿Sí? Yo me voy a ir A descansar Ya estoy cansado Cuídense bastante Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Nos vemos el día de mañana Cuídense 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 Chao 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 Chao